Bien, ya estamos de vuelta en nuestra ronda de entrevistas, acá con nuestros candidatos a consejeros regionales, candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores, de todo. Así que esto está en Provincial TV con esta escenografía natural muy linda en la Plaza de Armas, disfrutando de un rico día de sol y con airecito fresco. Así que estamos acá con nuestra candidata a consejera regional y nuestra consejera también, Ivania Roja Castilla. Bienvenido a Provincial TV. Muchas gracias Héctor, muchas gracias por acompañarnos, les saludo a todos y a todas. Claro, así como decía don Héctor, estamos en una tarde muy rica primaveral, aquí conversando un poquito de la actualidad y de las candidaturas. Así es, ¿cómo va esa candidatura? Mira, la verdad que muy bien, he tenido harto apoyo, me ha llamado mucha gente, dando el valga la redundancia, el apoyo a mi candidatura. Gente que no esperé, ha llamado y se ha unido harta gente a esta linda campaña que hemos hecho, es una campaña limpia, sin denostar a nadie, sin ponerle el pie encima a nadie, solamente haciendo nuestro trabajo. La gente que ha podido trabajar en estos dos años y medio que yo he sido consejera regional, avala el trabajo y esa es la gente que apoya y se han sumado muchos más. Así que contenta, muy contenta de esta linda campaña que estamos haciendo. Bueno, sabemos que hay mucha gente que se está apoyando y por lo mismo se ha sentido el cariño de la gente, a donde llegas, la gente te ve, te ve en las palomas también. Bueno, hay alguna paloma que han salido, pero bueno, se han sido recuperadas también, me parece, ¿no? Sí, la verdad que sobre ese tema de las palomas tengo sentimiento encontrado, harta pena, alegría porque la gente las recibe muy bien, pero pena porque lamentablemente este año ha sido muy estricto el poder poner palomas. Yo, la cantidad de palomas mía fueron muy pocas, fueron 50 palomas a nivel de provincia, eso quiere decir, para 14 comunas, 50 palomas es la nada misma. Yo traté de dejar 30 para acá a Los Ángeles porque el territorio es grande y me he encontrado con la sorpresa de donde yo la tenía posesionada, me la han sacado, hay otro candidato. Entonces, lo veo como una competencia un poquito desleal, un poquito sucia, pero a nivel de municipio también han sido como muy estrictos porque de repente uno las amarra con un pedacito de alambre, pero no es dañando ni el entorno ni el arbolito porque es lo que uno no quiere, pero sí dejarla amarradita para que el viento, porque de repente hoy día igual amaneció un viento helado, un viento como un viento vuelche fuerte y la idea es de que nos salga volando y vaya a hacer algún tipo de destrozo o que vaya a tener algún accidente, algún vehículo porque las palomas se hayan volado. Entonces, tratamos de hacer una campaña limpia y como hemos dicho, un poquito de pena porque nos han sacado, nos han retirado y ahora vamos a ver si las podemos recuperar porque hay una inversión, una inversión propia y vamos a ver si podemos recuperarla para ver si la podemos poner en algún lugar. Así que lo dejamos invitado a todos. Si alguien quiere contribuir con esta consejera, es decir, yo tengo un espacio, yo tengo algún lugarcito, un antijardín, un potrero, algo donde usted, consejera, puede poner su palomita para que esté tranquila que no se la vaya a sacar, yo lo agradezco de corazón. Así es. Oye, el mismo cariño que sale en la tele y también en persona, de verdad que es así, es natural tu persona. Ah, es natural. Es que bueno, hay mucho por hacer en esta segunda rueda que viene, después de estas elecciones, hay mucho que hacer por la provincia de Bío Bío, muchos proyectos que aprobar también, tú has conocido en terreno la necesidad que existe y es por eso que estás hoy en día nuevamente a la, ¿cómo se llama? La reelección. La reelección. Y yo creo que esperamos que te vaya bien. Sí, mira, la verdad, yo voy a la reelección, mi periodo de consejera regional ha sido muy corto, un periodo de una candidatura, cual sea, de elección popular, siempre es de cuatro años y en esta ocasión a los consejeros regionales son de dos años ocho meses, se acortó porque se trató de ajustar a las municipales y eso significó de que no se nos va a cortar el periodo. Eso, bueno, tiene su contra porque yo en este momento tengo dos años, cinco meses de ejercicio y no hemos podido llegar a todos los territorios. Uno trata de llegar a todos los lugares, pero es imposible porque aparte de ser consejera de la provincia del Bío Bío, soy consejera de la región del Bío Bío y así como tengo que estar acá en terreno, también tengo que ir a la ciudad de Concepción a tratar de trabajar en las comisiones, comisiones que son muchas veces en beneficio de nuestra provincia. Siempre yo dije, porque yo vengo desde la vereda del frente, yo no tengo apellido político, yo no tengo familia política, soy la primera política en mi familia y siempre dije yo voy a trabajar por mi provincia del Bío Bío para que los recursos lleguen porque dentro del sistema uno aprende muchas cosas y en esta ocasión nos dimos cuenta que el 63% de los recursos que llegan a la región del Bío Bío lo toma el Gran Concepción y es por eso que estamos acá para poder que nuestros recursos, para que los recursos de la provincia del Bío lleguen, pero lleguen en un poquito más de cantidad porque igual encontramos que es insuficiente para todo lo que hay que hacer en la provincia. Así que yo voy a la reelección de candidata a consejera regional, lo mío siempre es seguir aportando para la provincia del Bío Bío. También decirles y contarles que, porque de repente hay gente que pregunta ¿y de dónde es usted consejera? Yo vivo aquí en Los Ángeles, yo nací en la región de Antofagasta, en la comuna de Tocopilla porque uno muchas veces no elige dónde nacer. Ah, usted es vecina del... Del Alexis Sánchez, ¿me entienden? Sí, 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 la verdad que yo soy vecina de Alexis Sánchez, yo nací en la comuna de Tocopilla como les decía, uno no pide dónde nacer pero sí dónde poner su corazón y mi corazón está puesto en la provincia del Bío Bío, en la región del Bío Bío región que me recibió, región donde crecieron mis hijos porque yo los traje muy chicos y en la región donde nació mi nieto, así que uno le pone el corazón de donde uno eligió vivir yo elegí estar acá, elegí vivir en la provincia del Bío Bío, en la ciudad de Los Ángeles así que me siento una angelina más y así que todo el trabajo que yo hago lo hago pensando en el lugar donde yo vivo, donde vive mi familia y donde viven mis amigos así que voy a seguir aportando en la zona rural, yo soy de la zona rural para mí yo encuentro que la zona rural se debe fortalecer, fortalecer también el trabajo de los adultos mayores en nuestra provincia y bueno, como les decía, seguir aportando con los recursos para que puedan llegar aquí a la provincia del Bío Bío Así es, lo que es la provincia del Bío Bío es una provincia con mucha población rural también que hay que apoyar y hay que impulsar diversos proyectos que vayan en beneficio de nuestros vecinos de las agrupaciones, de los comités también, hay mucho que hacer en realidad para acá Sí, la verdad que estadísticamente dice que en la zona rural de la ciudad de Los Ángeles son más de 50.000 habitantes, solamente en la ciudad de Los Ángeles y la estadística también dice que la ruralidad más grande que hay en Chile está en la región del Bío Bío Así que, por eso les decía, hay mucho por hacer por la zona rural, hay mucho por hacer por nuestra provincia Gracias Oye, gracias por conversar con nosotros, sabemos que estos son tiempos ya decisivos estamos en la cuenta regresiva y precisamente en este programa, la cuenta regresiva en Provincial TV también ya estamos con esta ronda de entrevistas con diversos candidatos acá El Provincial TV se ha puesto con todos los candidatos, acá no hay nadie de que diga hoy que para acá, para allá, que izquierda, derecha, que centro No, acá están todos invitados que quieran venir y conversar con Provincial TV y que mejor con nuestros, acá con nuestra amiga también, consejera regional que nos ha venido a visitar el día de hoy Sí, qué lindo lo que hace Provincial TV de darle el espacio a todos los candidatos para poder venir a presentarse, para que la gente los conozca Es importante que la gente, la ciudadanía conozca quienes van a ser sus representantes independiente por la persona que usted vote pero es importante que uno se informe y que sepa quiénes son las personas que van a estar tanto en el municipio como en el gobierno regional Aquí tenemos candidaturas a alcalde, concejal, consejero regional y gobernador Así que es muy importante, infórmese, sepa quiénes son los candidatos y usted elige Así que muy linda labor lo que estás haciendo, darle la oportunidad a todos los candidatos que se puedan venir a presentar y que la gente conozca a sus candidatos La gente que está en su casa, la gente que no puede, que no puede salir Aquí estamos para informar Así es, oye, consejera, muchas gracias por conversar con nosotros y por venir acá Muchas gracias, saludos a todos, cariños Aprovechemos, antes que se vaya, consejera, por favor Le dejamos a la, para que usted dé su número Muy bien, muchas gracias Y la lista a la que va también, porque no nos podemos ir sin que usted deje su número Por supuesto, mira, yo, mi nombre es Ivania Rojas Castillo Iván, como Iván, Ivania, Ivania Rojas Usted me va a ver siempre con una chaquetita roja que es el color que yo elegí para mi candidatura Yo estoy en la lista F del Partido Social Cristiano La lista F, siempre le digo a la gente, no se olvide de la fe, de la fuerza Que tenemos las mujeres aquí en la provincia del Bío Bío La mujer chilena, una mujer con fuerza, trabajadora Así que no olvide, somos la lista F del Partido Social Cristiano Y yo tengo el número 104 Lista F, 104, Ivania Rojas Castillo Lista F, 104, Iván, 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 Iván